Dos más dos Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té Bien, lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá ¡Vámonos, amor! No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos, amor Ya vámonos, amor He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias, mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres Me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Hoy voy a regalar dos mil pesos A las personas que encuentren a calle Que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias, si cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Ahí está Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo De allá abajo Si te gustaría que haga una segunda parte En México Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este Dorito No Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va muy perroco También quiero este Rancherito Deja eso ahí Por favor Lo siento Y también quiero estas Chixx Por lo que más quieras Larín Deja eso ahí Por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta Coquita Por lo que más quieras Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Papá Dejé unas materias Todas rojas Larín ¿Qué acaso eso te mando a la escuela? Papá Pero yo hice mi mayor esfuerzo Castigado por haber aplazado Casi todas las materias Yo a tu edad Sacaba muy buenas notas No entiendo por qué Tú no las puedes sacar Papá Pasé de grado Pasé todas las materias Muy bien hijo Sacaste muy buenas notas Eres el orgullo de la familia Y por eso te mereces un premio Si Yo quiero que vayamos a comer juntos A mi lugar preferido Donde tú quieras hijo Por ser muy inteligente Si Nieto Te traes esto de la tienda Gracias abuela Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor Y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder Para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad Dame El mundo al revés Pero que están haciendo ustedes dos Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Tengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Y dime Larry He venido por ti Y este tipo ¿Quién es? Se encadené Pero antes de llevarte conmigo Te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte Aunque lo dudo Aló mamá ¿Y hoy qué pasó Larry? Espero hice algo importante Porque estoy comiendo Sí mamá Es que aquí en la casa Hay un tipo raro Que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado Mamá Pero este tipo Patió el piso Que acabas de trapear El piso Mamá Te dije Larry Que nadie te iba a venir a rescatar Nadie Que ensucia mi piso Más Acabo de En mi casa Mis reglas Son mis reglas Y vos Larry Que acaso no pensás hacer deberes Sí, sí Ahorita mamá Ahorita Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó Echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larry! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Poya gente Por hacer un bien Hice un mal ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! Mamá ¡Me mordió una tarántula! Papá ¡Me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! Mamá ¡Me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? Papá Nadie me escucha Amor, ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Chainlon, deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Eh, mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! No, el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! El partido ¡No se fue la pinche señal lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo ¡Gaylon! ¡Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo! ¡Deseo concedido Larín! ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muerde la! ¡Muerde la! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sigue Larín! ¡Muerde la! ¡Muerde la! ¡Muerde la! ¡Salimos de la duda Larín! ¡Larín! ¡Cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy! ¡Qué satisfactorio! ¡Larín! ¡Escribe algo con el pintalabios! ¡No! ¡Pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo Larín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué satisfactorio! ¡No le sale! ¡Ay no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¿Cómo realmente es? ¿Cómo lo sentimos nosotros? ¿Cómo realmente es? Dame dinero Yo no tengo dinero Dame dinero No tengo ningún dinero ¿Cómo lo sentimos nosotros? Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Amor, ¿no querés un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, 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 toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo ¿Qué tal? Larín, tenés que ir a regar Abuela, pero yo ordené las vacas Y me siento cansado Tenés que ir Porque no tenemos dinero Es más, aquí te puse el almuerzo Está bien Ay, voy a comer Mi abuela me echó queso con tortilla Ey, ¿y qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas Yo traje los panes Qué rico está Mmm, el mejor pollo que he probado en mi vida Ey, los deseos que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el porqué tiene esa puntería Jejejeje 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 Vecino, venganse Les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Amor, ¿dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? Aquí, amor ¿Aquí dónde tus amiguitas? ¿O aquí borracho? Ay, estoy aquí, amor Ah, de seguro estás con esas dos perras, ¿verdad? Pues claro, amor Aquí estamos atrás tuya Esperándote para que nos durmamos Larín, chol Aquí traje estos doritos Y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir Abuela, embaracé a mi novia Abuela, me echaron de la casa Abuela, tuve un accidente Abuela, no he comido ¿Qué no has comido? Hijito, te voy a preparar una sopa Abuela, pero está haciendo mucho calor Cométela, hijo Pero me va a dar mucho calor ¿Qué te la comás? Ay, sí, 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 sí Terminé, abuela No querés la sopita, hijito No, abuela, está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer Donde mi otra abuela ¿Cómo? Qué calor Papá, vamos a pescar Vámonos, sí ¡Qué bonito! Mamá, ¿me puedo meter a bañar al mar? Sí, pero tené cuidado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, vámonos que ya es tarde Mucho, mucho más tarde Ay, amor, qué bien que ya llegamos a la casa Sí, mi amor Amor Sí ¿Y Larín? Larín Ponerle el aluminio a la cocina ¡Chailón! Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para unirlas Ahora ponle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Hola, amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien, mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien, amor Más tarde ¡Ya me voy, amor! Que te vaya bien, mi vida Una semana después Ya vine, amor ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto, amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso Oh, no Ahí viene mi mamá Carín, ¿ya te diste cuenta del chisme que anda? Yo no sé, po No se dice yo no sé, po Se dice yo no sabo ¿Cómo? Eso no se dice yo no sé, po Ni tampoco yo no sabo ¿Y entonces cómo se dice? Yo no sé ¿Entonces si no sabe para qué se mete, vieja metida? ¿Qué dijiste, cabrón? Soy la muerte y he venido a llevarte Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad Esta es la primer puerta, Larín No, esto no No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad Ah, pues veamos la segunda puerta No, esto tampoco No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad Ah, pues veamos la tercer puerta Ah, hoy vas a probar la furia de mi banana Esto, esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad ¿Seguro? Sí, Carmen ¿No? Salte ya que ya llegó tu suplente No, 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 no Yeah Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Niños, por orden de la directora, hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien y se van para su casa Vámonos para el parque Vámonos La besó Esto lo tiene que saber la mamá de Larín Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá Larín, me dijo la maestra que tenés novia y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas podías y ya querías andar con novia Esa vieja metida le contó a mi mamá Señor oficial, ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala, a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multa señor Bueno señor oficial, lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre, si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted como le encanta el pollo lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno perrito, al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejen a mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah, pero lo de atrás Larín, aquí la clase no es restaurante para estar comiendo Está bien maestra Ah, pero lo de atrás Apague ese teléfono que mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah, pero lo de atrás Pongamos música Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto falleció Y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Darín, te voy a dejar aquí unas piscinas Pero tenés cuidado Sí, papá Una piscina, ¿nos bañamos? Sí Amiga, tomemos el sol Darín, ya es tarde, vámonos Sí, papá, vámonos Pero mañana quiero volver a jugar con mi mejor amiga Darín, pero si todo el tiempo estuviste jugando solo No, ahí está Qué raro, ya no está Vámonos ya Vaya niños, para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto, Darín Antes de que se vaya, entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Mmm Ya me voy, mamá Que te vaya bien, hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted, Darín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana Definitivamente, usted tiene diez, Darín ¿Y qué será lo que le pasa a Darín? Anda bien raro, Darín, ahora Darín, ¿y qué es lo que tanto me miras? Es que no te veo a ti, papá A la que veo es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre Mi amor, te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias, papá ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decías? Darín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay, no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Darín, con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Darín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola, ¿aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá, papá Papá, papá, ¿por qué? Por papá No te vayas Inferta, papá, por favor Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar mañana Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, pone un clavo en la pared Para poner la placa Larín, encendé el ventilador Que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto Al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono Come Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo, nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante, el alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios Imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Vendo perrito, ¿qué hablan? ¿Cuánto vale ese perrito? Un millón de dólares ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú Mamá, en escuela me golpearon y me botaron los dientes Mamá, me quebré el brazo Mamá, perdí el brazo Mamá, me raparon Mamá, tengo una chugar mami Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra He expulsado un mes por mancharme mi vestido Mamá, me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa Es que no ensucies la ropa blanca Porque solo yo tengo una encuesta a la barra ¡Vamos! ¡Vamos borrachas caminando! ¡Ay, amiga! ¡Yo me estoy orinando! ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea! ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¡No trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme! Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras, Larín, dejé a mi mujer me llega a la casa borracha y sin calzones ¡Sí! Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera ¡Sí! Ya tengo el plan perfecto, Larín, para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? ¡Sí! Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel ¡Démosle! Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente ¡Ya salimos, viejo! ¡Ya salimos! Pero no salimos en tu casa Te falló el cálculo ¡Apepámonos! Mucho, mucho más tarde Bueno, y ustedes que no se habían escapado, pues No pudimos Porque no logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? En la playa Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esas bolsas lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no, mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Ya vine, mamá Acabo de trapear el piso Pobre de ti si lo ensucias Lo que no sabe mi mamá es que soy un saiyajín Yo te dije Iba caminando un mudo y se encontró con un letrero que decía Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo A lo cual al mudo le interesó y fue a comprar un número Más tarde en la rifa A todos los presentes hoy tenemos el ganador de estos 100 mil dólares En este sobre me acaban de dar el número ganador Voy a sacar el número ganador a la cuenta de 3, 2, 1 Y el número ganador es el número 4 El número 4 está por acá El número 4 está por acá El mudo sacó el número ganador Pero nadie le tomaba importancia a las muecas que hacía Así que se le ocurrió una idea Se sacó el pajarito en público Señor, el mudo se la sacó Perfecto, venga a retirar esos 100 mil dólares que usted es el ganador ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre, a esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza Tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, sentate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Felicidades, aquí está su diploma Gracias, mi abuela va a estar muy feliz Abuela, me gradué Abuelita, me gradué Abuelita, me gradué Qué bien, nieto Y quiero que sepas que aunque ya no esté contigo Me siento muy orgullosa y muy feliz por tu logro Te amo Ay, abuelita, yo también te amo Te amo, abuelita, te amo Oye, mi graduación y mi abuelita está en el cielo Pero yo sé que estaría muy orgullosa de mí Larín, pase por su diploma Voy Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años ¡El bus! Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio ¡Sandía de la mejor! Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede, amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo, amigo Voy a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay, este señor sí, jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía ¡Ah, patrón! Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Estos dos cada día empeoran más ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba con este tubo Se los voy a meter al escape al carro Y les voy a decir que quien termina de inflar primero el carro Lo dejo en libertad Si no intentan inflarlo es porque ya no están locos ¡Ey! Quien infle primero el carro por este tubo Lo dejamos en libertad ¡Yo primero! ¡Tres! ¡Tres! Yo sabía que este no se había recuperado ¡Ah, pero aquel otro no se ha movido nada! Le voy a ir a preguntar por qué no intentó inflar el carro ¡Ey! ¿Y vos por qué no intentaste inflar el carro? ¡Ah! Porque este está loco ¿Cómo vas a creer que va a poder inflar el carro? Al parecer este ya no está tan loco ¿Y por qué decís que nunca lo va a poder inflar? ¡Ah! Porque tiene los vidrios abiertos Y por ahí se le está escapando el aire ¿Así cómo lo va a terminar de inflar? Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar ¡Ey Larín! ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles ¿No quieres trabajar? ¡Bien démosle! ¡Vamos! ¡Vamos! Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles ¡Ey Larín! ¡O ya no vamos a poder trabajar! ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos ¡Hermanito! Encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta Nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No hermano Es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral Y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X ¡Te toca! ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé No quiero Dale hermano Pintalo Pintalo hermano Ya viste que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? ¡Mi mamá! ¡Y apúrese! No, no No vuelva a castigar Sí mami Mamá ¿Y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Larín ¿Vos quebraste el vaso de la licuadora? No mamá no fui yo Hoy sí te voy a castigar ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas me noquea ¿Qué caso piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! Oye ese loco piensa que el suelo es un río y se puso a nadar Le voy a decir que se salga de ahí ¡Ey! ¡Saliste de ahí! ¡Eso no es un río! ¡No me voy a salir! ¿Qué te salgas de ahí? ¡Eso no es un río! ¡Que no me voy a salir! ¿Qué te salgas de ahí? ¡Que no! No me hagas enojar Larín Ey, ¿qué está pasando aquí señor oficial? Es que este loco dice que eso es un río y se ha puesto a nadar Yo ya le dije que se salga de ahí Ey Larín, ¿saliste de ahí? ¡No me voy a salir! ¿Qué te salgas? ¡Te estábamos diciendo! ¡Que no! ¡No me voy a salir! ¡Saliste de ahí ya! Bueno, si tanto querés que me salga ¿Por qué no venir a sacarme vos? Ahorita te voy a sacar Pero no está muy hondo ahí ¿verdad? ¡No, no está muy hondo! ¡Ahí voy! Ey Larín, ¿ya viste que el policía dejó la moto ahí? Ey sí, eso estoy viendo Hagámosle una broma Anda a esconderle la moto Sí, sí, ahorita ¿Y mi moto? Si no aparece esa moto ahorita en dos minutos Va a pasar lo mismo que pasó en México Quiero que esa moto aparezca Si no va a pasar lo mismo que pasó en México Ey Larín, ¿y qué crees que fue lo que pasó en México? Más que tiene la mano dentro de esa bolsa Eso se ve sospechoso Voy a ir allá adentro de regreso Y quien se haya llevado la moto Por favor, cuando yo regrese Quiero que esa moto esté acá Si no va a pasar lo mismo que pasó en México Ahorita que se fue, mejor anda a devolverle esa moto No vaya a ser que pase algo malo aquí Sí, sí, ahorita Vaya ve, qué bueno que ya está la moto de regreso Porque si no, iba a pasar lo que pasó en México Ey bossy, ¿qué crees que fue lo que pasó en México? No sé, no tengo idea Vamos a preguntarle Vamos Ey señor oficial, ¿y qué fue lo que le pasó en México? Ah, lo que pasó en México fue que como me robaron la moto Y nunca apareció Me fui a pie Ay no, nos detuvo la policía Larín Sí, más que ni licencia, anda Licencia de conducir Señor oficial, le quiero ser sincero No en dos documentos, pero Hágame la campañita Claro que sí, les puedo ayudar hombre Delen, delen, continúen No hay ningún problema, sigan, sigan Viste que fácil fue Larín Ahora vámonos Vámonos, vámonos Ay, nos vuelven a detener Qué mala suerte andamos Pero ahora yo lo voy a sobornar Dale, dale, sobornalo, sobornalo Papeles Señor oficial, no andamos documentos, pero Usted me entiende, ¿verdad? No, claro, yo les entiendo Les voy a echar una ayudita Pueden irse, denle Uy, qué fácil estuvo Alfredo Vámonos, vámonos, vámonos Ay, nos vuelven a detener otra vez Y otra vez Papeles ¿Y ahora por qué me vuelven a detener? Ya son tres veces que nos detienen Dos veces allá atrás Y esta es la tercera Pero no andamos documentos Pero Ayúdanos ahí oficial Claro que les puedo ayudar Pero por 50 dólares más Yo les ayudo a salir del redondel Iban tres locos Caminando en el desierto Ey, en vez de ir caminando Vámonos en ese carro Subámonos, yo lo manejo No funciona Lo que nos faltaba Ah, ya sé Llevémonos lo que nos funcione De este carro Para seguir avanzando En el desierto Sí, démosle Ey, yo me voy a llevar el asiento ¿Y para qué? Cuando me canse de caminar en el desierto Lo pongo en el suelo Y me siento a descansar un mi rato Ey, bien pensado Me extraña Y yo me voy a llevar el recipiente Donde va el agua que enfría el motor ¿Y eso para qué? Es que si más adelante me da sed Solo tomo agua Ey, buenísimo Y yo me voy a llevar la puerta ¿Y vos para qué te vas a llevar la puerta? Es que si más adelante me da calor Solo bajo el vidrio Así me entra la brisa Hijo, tómese la pastilla para los parásitos ¡No quiero! Es que aquí no mandas vos Esto es por tu bien Tómate la pastilla para los parásitos No, mamá A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos Apurate que si no son animales Te van a comer las tripas No puedo, mamá Es que esta pastilla es muy grande Y no me cabe en la garganta Apurate, te estoy diciendo Sí, sí Ahorita, mamá Ahorita, no me pegues Es que esta pastilla es muy grande Y me va a quedar trabada en la garganta Ay, estelarín ¿Cómo lo piensas para tomarse una simple pastilla? Ah, ya sé La voy a deshacer en el agua Y me la voy a tomar Trae esa pastilla para acá Te has tardado una hora Pensando en si tomarte o no tomarte Esta simple pastilla El día de mañana no vayas a venir a decir aquí Que tu mamá no te cuidó O no te dio nada para los parásitos O no hizo nada por tu bien ¿Puedo saber que esta pastilla? Que tu mamá no te cuidó ¿Puedo saber que esta pastilla? Que tu mamá no te cuidó